¿Estás cansado de buscar en Google todas las documentaciones de todos los lenguajes y tecnologías disponibles? Pues enhorabuena, te voy a dar la solución perfecta. ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me llamo Javi Níguez y hoy os traigo, como os decía, la solución perfecta para que no tengáis que buscar más en Google. La documentación de la tecnología o lenguaje que estéis utilizando. Todos nos hemos encontrado ese problema en la cual no recordábamos algún tipo de información sobre un lenguaje. Por ejemplo, a todos nos ha pasado buscar una propiedad de CSS y tener que acudir a Google para buscarla. Pero cuando trabajamos en proyectos donde utilizamos diversos lenguajes o diversas tecnologías, tipo frameworks o librerías, pues a veces este trabajo se hace un poco aburrido porque tenemos que consultar diversas fuentes. Pues bien, ya esta labor ya vas a dejar de hacerla y a continuación te voy a explicar la aplicación que tienes que descargar y aparte cómo funciona. Pero antes, recuerda suscribirte a mi canal para estar al tanto de todos mis próximos vídeos y también de todos mis próximos trucos. Pues chicos, no os quiero hacer perder más el tiempo, así que vamos con la aplicación. Pues bueno chicos, la herramienta que no puede faltar en vuestros ordenadores es SillDocs. SillDocs básicamente es una herramienta que nos va a proporcionar un navegador de documentación sin conexión para desarrolladores de software. Sill está inspirado en DAS, que es una aplicación comercial desarrollada especialmente para el entorno de MacOS. Sill proporciona un conjunto de documentos para una gran cantidad de lenguajes de programación y software diferente. Puedes leerlos todos, tanto en línea o descargando la documentación a tu equipo. Esto hará que cualquier desarrollador pueda encontrar todo lo que necesite sin tener que buscar en Google o consultar la página de documentación oficial de ese lenguaje o de esa tecnología. Y como veis, Sill tiene más de 208 documentaciones y como veis podéis ver aquí la lista. Tiene un montón de documentaciones. Tiene la de Node.js, Python, PHP, Java, tiene también React, Framework como Bootstrap. Tiene un montón de documentación de lenguajes. Esta herramienta jamás debería de faltar en vuestros equipos, ya que la documentación de todos estos lenguajes o tecnologías es una de las cosas más importantes de un buen desarrollador. Pues bien, como ya habéis visto, podéis descargaros Sill para los que tengáis un entorno de Windows o tengáis un entorno de Linux. Y para los que seáis como yo, que estéis en un Mac, podéis descargaros Dash, que es básicamente la principal aplicación de donde Sill recoge todas estas documentaciones para Windows y Linux. Con lo cual yo en este caso voy a descargarme Dash para Mac, pero los que tengáis Windows o Linux podéis descargaroslo para vuestra propia versión del programa de Sill, que básicamente es lo mismo. Así que vamos a ir a hacer clic aquí. Aquí nos llevará directamente a la página de Dash. En los otros enlaces lo que hará es descargaros directamente el programa de Sill. Bien, yo lo que voy a hacer es hacer clic a Download. Como veis antes, estamos básicamente en lo mismo. Nos indica que tenemos más de 200 documentaciones. Nos vuelven a repetir los diferentes lenguajes y las diferentes tecnologías que tienen. Como veis, tienen un montón de documentaciones. Y básicamente lo que vamos a hacer tanto en Sill como en Dash, ya os digo que dependiendo del entorno de trabajo que tengáis, cargarnos el programa. Vale, como veis, ya lo tengo aquí descargado. Ahora lo que voy a hacer es abrir este archivo comprimido. Y como estáis viendo en mi carpeta de descargas, ya tenemos aquí la aplicación Dash. Ahora simplemente, tanto en Windows como en Linux como en Mac, deberemos de proceder a la instalación. En este caso, en el entorno Mac, daremos doble clic. Lo más normal es que vuestro equipo de Mac os pregunte si está seguro de abrirla. Y como veis, ya tenemos nuestra aplicación Dash instalada. Obviamente decir que la aplicación para Mac es una aplicación comercial, con lo cual, cuando instaléis esta aplicación, os dará una opción de probar Dash durante 30 días. Pero como vais a ver por aquí, tiene un precio de 30 euros, 29,99, que os puedo asegurar que serán los 30 euros mejor invertidos de vuestra vida. Importante decir que SEAL para Windows y también para Linux es totalmente gratuito. Con lo cual, los usuarios de Windows o los usuarios de Linux, tendréis el software SEAL y acceso a esa documentación totalmente gratis. Y básicamente, ahora que ya tenemos este programa instalado, podemos realizar cualquier búsqueda, por ejemplo, Javascript. Y bien, ahora lo que podemos hacer es consultar cualquier tipo de documentación. Por ejemplo, vamos a buscar Javascript. Y como veis, podemos descargárnosla. Y como veis, ya nos está haciendo una primera descarga de esta documentación y la tendremos ya aquí disponible. Y así podemos hacer muchas más descargas. Podríamos también buscar CSS. Y como veis, también la tenemos. Una vez busquéis y os descarguéis cualquier tipo de documentación, podremos ya hacer búsquedas en torno a estos lenguajes. Y como veis, pues en CSS podría buscar sobre clases, sobre elementos, entre otras cosas. Por ejemplo, puedo buscar over. Me va a buscar over. Y aparte me va a indicar, pues bueno, diferentes informaciones, sintaxis, ejemplos, en HTML, con CSS. Y como veis, lo tenéis todo súper fácil. Todo al alcance de la mano. Y desde vuestro ordenador. Como veis, este buscador es absolutamente increíble. Básicamente porque así no tendréis que estar en Google buscando cualquier tipo de información sobre cualquier lenguaje. Y como os digo, para Windows y Linux es totalmente gratuito. Solo tendréis que invertir 30 euros los usuarios de Apple. Pero os puedo asegurar que 30 euros os va a ser increíblemente económico. Ya que nos va a facilitar nuestro trabajo. Y es el software con más documentaciones agrupadas en un mismo entorno. Y por último, un último consejo para todos los que segáis mi curso de HTML y CSS. Podemos venirnos aquí a el tema de las descargas. Vamos a descargarnos también HTML. Vamos a darle clic a descargar. Y como veis, ya vamos a tener tanto en nuestro entorno de búsquedas, vamos a tener tanto HTML, CSS y JavaScript. Con lo cual ahora en HTML también vamos a poder buscar todas las etiquetas que utilizamos para nuestro curso. Y así cuando estéis haciendo mi curso de HTML y CSS, si hay alguna etiqueta que no conseguís escribir bien o hay algo que no veáis bien en el vídeo, podéis buscarlo aquí. Por ejemplo, la etiqueta footer. Como veis, tenemos aquí la documentación, la puedes copiar, vas a ver también, igual que habíamos hablado en CSS, podemos ver ejemplos también de utilización, como la estáis viendo aquí. Y como veis, tenemos toda la información acerca de esta etiqueta. Así que chicos, si os ha gustado esta aplicación, me lo podéis dejar en los comentarios. Y si queréis, podemos hacer un nuevo vídeo sobre cómo trabajar de una forma profesional, ya sea con Dash o con Shield, y poneros ejemplos prácticos de cómo buscar en la aplicación en un entorno de trabajo normal de un desarrollador. Así que chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Ya sabéis, suscribiros a este canal y también podéis darle like a este vídeo. Y como siempre os digo, muchas gracias, un saludo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!